Para impulsar la economía y luchar contra la desigualdad económica, el gobierno aprobó medidas que incluyen subir los impuestos a los más ricos y aumentar el salario mínimo. No se equivoque, ese país no es Costa Rica. Sucedió en Nueva Zelanda y no fue Carlos Alvarado, fue la primera ministra Jacinda Arden quien de esta manera cumple la promesa de apoyar con mejoras tangibles a las poblaciones más vulnerables. En Costa Rica lo que vemos con claridad es lo opuesto, una clase política para nada interesada en aprobar medidas que beneficien a los grandes sectores afectados por la crisis del desempleo y la pobreza y que además han sido golpeados por la pandemia. La Costa Rica del Bicentenario se dirige hacia un destino trazado en las décadas de 1980 y 1990 con la puesta en marcha de las políticas de ajuste estructural que luego demostraron ser un remedio que mataba al paciente en vez de curar la enfermedad. Desde entonces los gobiernos de turno, dígase PLN, PUSC y el PAC de los dos últimos periodos que algunos despistados y otros con mala intención llaman un gobierno socialista, no han hecho otra cosa que consolidar un modelo económico hecho a la medida de los de arriba. Los estribillos y mitos creados por la clase que financia los puestos de poder y moldea las legislaciones y políticas tributarias que la beneficia lograron imponer una ideología fundamentalista de mercado diseñada para proteger y defender los intereses de los poderosos a expensas del resto de la sociedad. El objetivo de socavar el poder regulador del estado parece estar funcionando a la perfección. Lo podemos constatar cuando en la Costa Rica del siglo XXI y en pleno apogeo del desarrollo tecnológico resulta imposible incorporar el cobro electrónico el transporte público. Una medida que arrojaría cifras reales sobre las cuales establecer tarifas justas a los cientos de miles de usuarios que dependen del servicio de autobuses para desplazarse a sus trabajos y a sus hogares. Algo similar sucede con el arroz. A pesar de que la política de altos impuestos a la importación y la fijación de precios de este producto de primera necesidad afectan el precio que paga el ciudadano consumidor y de forma particular a los más pobres, ningún gobierno ha querido incomodar a un sector al parecer intocable. No sucede lo mismo cuando se trata de atender las demandas de ciudadanos desesperados por el desempleo y ahogados por las deudas que el sector financiero ha sabido aprovechar para succionar el dinero de los más necesitados. Tampoco ha existido voluntad política para atender el problema de la precarización del trabajo, denunciada por los trabajadores de plataformas como Uber, Globo y similares durante años y las cuales siguen siendo ignoradas y desatendidas. En contraste, cuando usted ve la rapidez con que se aprueban las medidas de flexibilidad laboral a las empresas en perjuicio de los trabajadores y sus familias y las condonaciones de deudas millonarias a sectores que no han demostrado tener ninguna afectación, usted sabe para quienes trabajan los disques representantes del pueblo. Mientras tanto, el llamado a las políticas de austeridad, repetido hasta el hartazgo por medios de comunicación aliados con los de arriba y pregonados por los ya conocidos profetas del neoliberalismo criollo, se sigue vendiendo como la pomada canaria que nos salvará de la debacle económica. Lo hacen a sabiendas de que estas mismas políticas han sido las que han provocado el desmantelamiento de los mecanismos que reducen la desigualdad y la pobreza en los países en donde se han implementado. Y lo hacen porque el hecho de que dichos programas estén basados en políticas fiscales regresivas, en recortes drásticos del gasto en servicios públicos como la educación, la sanidad y la seguridad social los convierte en instrumentos afines a su verdadero propósito. Evitar a toda costa un gobierno robusto con el poder y la osadía necesaria para agravar sus riquezas y combatir la ilusión y la evasión fiscal que permitirían fortalecer las inversiones públicas y contribuir con el bien común de toda la sociedad y no solo con la de un puñado de tagarotes. El laboreado economista Joseph Stiglitz nos explica en su libro El precio de la desigualdad como durante años existió un acuerdo entre la parte alta y el resto de la sociedad. El acuerdo consistía en que la élite gobernante le daría al pueblo empleos y prosperidad y ellos a cambio se quedarían con la parte más grande del pastel. Pues resulta que ese acuerdo tácito entre los ricos y los demás se ha desmoronado. Stiglitz resume la historia de los Estados Unidos en una donde los ricos se están haciendo más ricos y los más ricos de entre los ricos se están haciendo todavía más ricos. Los pobres se están haciendo más pobres y más numerosos y la clase media se está vaciando. Un país en donde los ingresos de la clase media están estancados o disminuyendo y la diferencia entre sus miembros y los ricos de verdad está aumentando. Si esa historia se parece a la nuestra no es ninguna coincidencia. Pura Vida.